Te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene Allí se encuentran alegrías, allí la pena es combatida El sol es un millón renacido, con parte entre sus hijos, el éxito y con los distintos Aquí todos somos hermanos, porque hasta el mortero brilla Gracias por ver el video